suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una bruta rajada y un periodista supuestamente del barça palmero de xavi sobre hansi flick se ha pegado una rajada monumental sobre el pobre hansi sin ningún argumento muchos aseguraban que era palmero de xavi y que el agarense le filtraba información de hecho siempre lo ha defendido a capa y espada y muchas veces sin argumentos vais a flipar en colores vamos a por ello el sábado este sábado se va a cumplir un mes del anuncio de hansi flick como nuevo entrador del barça este sábado que viene un mes desde el anuncio se anunció creo el 29 de mayo el anuncio de hansi flick a duras penas recordamos su voz lo último que sabemos es que está en forma entera y es verdad que el club viene deslizando desde hacía semanas que tarde o temprano le van a presentar más tarde que temprano obviamente pero que seguramente en julio le van a presentar como nuevo entrador del barça solo faltaría que no le presentaran solo faltaría lo que yo quiero reflexionar hoy es vamos a ver vosotros recordáis algo así o sea un entrador del barça que se anunciara y que todavía un mes casi un mes después no haya comparecido ante los medios ante el barcelonismo para contarle cómo va a jugar o cómo cree que tiene que jugar su equipo yo llevo 24 años siguiendo al barça 24 años en primera línea no recuerdo un solo caso escúchame que lo presenten cuando les dé la gana no pasa nada al final hay que respetar los timings del club lo que digo es que no nos tomen por tontos encima tenemos que admitir que es una cosa normal no es normal o sea no es normal que hansi flick que no es un don nadie que hacía tiempo que esperaba poder decir eso pero vas esperando vas esperando a ver si el barça dice algo y lo presentan para no tener lo que decir pero al final lo tienes que decir este sábado un mes después flick no es un don nadie flick ha ganado un sextete es el único entrador de la historia del fútbol que ha ganado un sextete con un club además de Becuardiola un sextete con el Bayern de Múnich y ha dirigido a Alemania no es un don nadie vamos a ver flick con la experiencia que tiene necesita un mes, mes y medio para ponerse delante del micrófono a decirnos como le gustaría que jugara su barça si es que vamos a ver no le pedimos que nos diga si los jugadores van a seguir que nos lo va a decir o si o quien quiere fichar si va a fichar a Frimpón o o a su primo no si es que ya sabemos que este tipo de cosas los entrenadores cuando no tienen a los jugadores en la plantilla no lo dicen pero vamos a ver o sea que nos que nos será tan difícil ponerse ante el micrófono para decirnos mira pues mi filosofía es esto vamos a ver la la milonga la milonga de la sobreexposición porque veníamos de lo que veníamos de Xavi ¿no? veníamos de un proceso difícil con Xavi Hernández y todo el ruido etcétera etcétera la milonga de que no lo vamos a sobreexponer porque le van a preguntar sobre cosas que no conoce esto es esto que os estoy diciendo es una milonga no se lo puede tragar nadie esto porque la solución es muy sencilla te preguntan sobre algo que puedes responder respondes te preguntan sobre algo que no puedes o no quieres responder pasa palabra así de claro así de sencillo entonces esto es una milonga lo dejamos al margen entonces ¿cuál es el problema? igual el problema es que en un club como el Barça igual no se atreve a decir una cosa contraria a la que dijo por ejemplo el otro día Rafa Márquez cuando le preguntaron que había perdido el ascenso por culpa de un error en la salida del balón ¿no? y él dijo que claro si hiciéramos otra cosa ya no seríamos el Barça y que aquí me ficharon para hacer esto igual Flick no le sale del alma decir esto o no le sale decir del alma decir que en cualquier campo se puede intentar jugar al fútbol como ha dicho recientemente Ben Guardiola en un documental del que hoy hablaremos ¿no? ¿vale? pues que diga lo que le sale del alma pues mira si con esta plantilla se puede jugar más o menos el fútbol que jugó con el Bayern de Múnich con esto nos conformamos pero que diga algo es que no lo recuerdo o sea Guardiola llegó al Barça después de dos años en blanco de Raikard con nueve directivos desfilando uno detrás de otro directivos de La Porta dimitiendo uno detrás de otro en la sala de prensa Ricardo Machens que yo estaba allí a un metro y lo recuerdo con una moción de censura en contra de La Porta que está a punto de perder y lo firman y al día lo anuncian y al día siguiente está compareciendo en la sala París y anunciando que no quiere ni a Ronaldinho ni a Deco ni a To al final se lo queda quiero decir es el Barça un mes con un entrenador que no sabemos a qué quiere jugar cómo quiere jugar con quién quiere jugar yo sinceramente tengo que decirlo no lo entiendo lo respeto son los timings que marca el club pero yo no lo entiendo yo no lo entiendo y aquí vemos que la selección española se sale con el estilo que se evoluciona el estilo que es mentira lo ejecuta bien es el drama en el que estamos el estilo no se evoluciona el estilo se ejecuta bien y con La Porta diciendo que hay que ganar que le piden a Flick ganar y que hay que correr más de lo que corremos cuando el Barça ha ganado jugando al fútbol que corrías el balón y el otro que corrías el rival detrás del balón y no sabemos qué es lo que le gusta a Flick qué es lo que pretende hacer con el Barça un mes después de haber aterrizado en Barcelona sinceramente tengo que decirlo no lo entiendo si vosotros lo entendéis me lo decís y yo no lo entiendo por eso lo digo la verdad es que escuchando estas barbaridades me viene a la cabeza lo que ha dicho el gran Luis Enrique si ves a algún periodista o tertuliano defender a un entrenador es que le pasa información yo jamás quise entrar en ese juego y nunca lo voy a hacer la verdad es que es una auténtica vergüenza atacar así a un entrenador que todavía no ha empezado a trabajar como se nota que Hans y Flick no filtra informaciones lo ha dicho nuestro Prezi en el 2009 al loro que enemigo lo tenemos en casa ahí lo dejo mejor vamos con el temazo principal bombazo de última hora Florentino Pérez quiere fichar a un crack del Barça y encima lo quiere hacer gratis en mi opinión y a pesar de tener solo 16 años es el mejor jugador del Barça naturalmente me refiero a la Min Jamal una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el gran sueño de Florentino es tener juntos a la Min Jamal y a Kylian Mbappé uno en la banda derecha y el otro en la izquierda la misma fuente afirma que Florentino ya está trabajando para tener a la Min Jamal gratis en el Real Madrid cuando se le acabe el contrato en el 2026 y que el presidente de Real Madrid está aprovechando el gran madridismo del padre de la Min Jamal para cumplir este gran sueño que tienen de juntar a la Min Jamal y Kylian Mbappé en el Real Madrid en el 2026 os digo una cosa la puerta tiene que cerrar la renovación de la Min Jamal en este mismo verano estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós chau chau